Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Llamamos al cáncer de la final internacional Joker vs Diego Flores Ok, Joker vs Diego, después viene lo de Mechán Pensé que venía Mechán Pero necesitamos más corazón ¿Dónde está el ruido? A ver, lo voy a decir en este video Y lo más probable lo diga en el video de la polémica Yo decía que Joker se iba en primera, ok Ya lo habíamos acostumbrado No es de mi favorito Joker, hay que decirlo que hay Yo tengo que ser sincero Pero lo que hizo este señor en este evento fue Primero, taparme el hocico, literalmente Y lo hizo demasiado bien O sea, salió con todo Se notó que quería, ¿no es cierto? Tapar boca, demostrar que es el campeón mexicano, ¿no es cierto? Y de verdad, Joker lo hizo demasiado bien Insisto, no era mi favorito Lo dije en las predicciones, ¿no es cierto? Como antes estamos jugando, ¿no es cierto? Con Mitos De que se iba en primera Pero de verdad, tapó bocas Y lo hizo muy, muy bien el Mechza Como decíamos, faltó que se desnudara nada más Mitos era el que más pedía eso Pero bueno, no lo logramos La culpa es de Mechza Porque ese mechón se avanzaba Se empelotaba, se desnudaba Anita estaba a vuelta loca A vuelta loca Y por favor, Huguito, Chicomito Los que vean este video, hermano Díganme si no Anita estaba a vuelta loca Baviaba Quería que Joker se quitara la polera Es más, se togaba el pelo Anita, te quiero mucho Desde ahora, mi familia, Anita La mami de la casa donde nos quedamos De verdad, una experiencia espectacular Vean el vlog Se va a venir vlog Se va a venir videoblog Así que atento con eso Que la pasamos muy, muy bien Muy, muy bien Cubaculo, que con las manos Tiene el aire Vamos, Tilo Se lo damos a él Vamos, Tilo Se lo damos a él Vamos, Tilo Let's go Pero la temática Como hace bien, maricón No gana aquí en la improvisación Si te bota el jurado Es una equivocación O al menos que estén sufriendo Los hicos de abducción Lo más te lo destripo Mi flow yo se lo indico Lo voy a sacar A este y a todo su equipo Ahora miras triple Te lo explico, papito Es un encuentro cercano Pero este es el tercer tipo Al perro vengo y bajo Y le bajo los humos Ja Y eso que yo ni siquiera fumo Pero el Yorker lo consumo Hoy pierdes conmigo Porque de los 5, 1 En el área no te metas pesado Porque te voy a sacar De todo el enrejado Se va para Ecuador Con el culo bien patado Es un objeto volador Que no se ha identificado Que no se ha identificado Pero para qué decir Este gol no rea Todo el mundo valora Como Diego rapea No estoy identificado Y publicado Para que lo crea Así de razón Sus rimas son muy secundarias Le voy a enseñar A usar la materia primaria ¿Cómo? Es 51 Está hablando del área Pues la cara del Diego Ahora es mi viala ¡Qué bien Joyker! ¡Qué bien Joyker! ¡Mi perro! ¡Tú eres un tarado! ¡Yo controlo a Sonic! ¡Y tú los discos equivocados! ¡Qué rápido! ¡El público con Ford es pasado! ¡Yo casi le pega! ¡Estilo bien! ¡La puta madre bro! ¡Sónico! ¿Por qué no es tan bueno? ¡La puta madre weón! ¡Tú eres un tarado! ¡Yo controlo a Sonic! ¡Y tú los discos equivocados! ¡Qué rápido! Con tu corazón y con tu cortes pasado. Que hoy casi le pega. Estilo bien pesado. Su culo ahora es el espacio denominado. Porque van a mirar mis dos huevos estrellados. ¡Aaah! Si no lo haces, sí se estenga. Piensa que lo hace, pero el perro no lo aguanta. Este es un merciano porque en la pista se pasa y no por teniste el pelo vas a ser una enana blanca. ¡Sí! ¡Ey! Lo voy a matar. Todos saben que este güey es un payaso. Bebe desde arriba pero no aguanta el vergao. Porque este es el meteoro y le puse pegando. ¡Aaah! Y le puse pegando, no despueso. Pero porque piensa que gana el zarado. Lo quieren acompañar incluso hasta el jurado. Porque este archivo hoy lo dejo desclasificado. ¡Una razón! Yo le explico lo que pasa. Joyker es un cabrón, me están estudiando en la NASA. ¡Pum! Que le digan este porque Diego fracasa. Y aunque lo ven a este porque hoy vuelves a casa. ¡Bien, bien Joyker! ¡Clarísima para mí hasta ahora del mexicano! ¡Clarísima! Y de verdad no pensé que me la estuviera disfrutando tanto siendo de Joyker hermano. No, 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 mi respeto hermano. Mi respeto, mi respeto. Libre, libre, libre. ¡Oiga! ¡No vamos a alzar una mano! ¡Muy bien Joyker! ¡Las dos pisas! ¡Pisas! ¡Las con manos! ¡Las con manos! ¿Estás preparado Joyker? ¡Dj Sónico en el instrumental! ¡Uff! Insisto, lo que hace Sónico es que viene en ese baile. ¡Una! 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 Disculpen, disculpen, disculpen. Es que no estoy tomando atención a lo que está diciendo Joyker. Es que el beat me voló la cabeza. ¡Cuál! ¡En 3! ¡Una! ¡Una! WTF! WTF! Y el caj entra sobre el track. ¿Sabes que no puede hacerlo? Lo voy a reventar. Tú eres de Ecuador. Pues te vas a regresar. Y en honor a tu país partido por la mitad. ¡Ay! No lo entiende. Qué pobre. Hablo de freestyle. Quiero que me perdone. Porque ahorita van a ver cómo este abandona. Lo voy a llenar de lina. Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. Pero tiene poderes. A donde tú no vayas. Dieguito, ya te hieren. Joyker, tú eres muy malo. Contra mí eres un nana. Soy Diego Maradona. Muy fuera de mi país. Me quieren. Quieren ver muy bien. Pero no lo asumes. Está fumado, perro. Dime qué consume. Piensa que es bueno por olor de su perfume. La orina, la harina, el quinoxial. A mí me une. Si tienes razón, hermano. Estoy bien fumado. Se traba un poquito. Por eso es que mira mi nivel bien elevado. Este cabrón faltó el año pasado. Para ese papel también te hubieras quedado. No entiendo que borre. Yo el que así es todo un cabrón. Van a ver cómo este ahora corre. Me toca matar y asesinar a Diego Flores. Pero no soy un patán. A Diego le mando flores. Él piensa que es una pasarela y se va por moda. Ey, hermano. Él se va por moda. Yo no fui a México, perrito. No me jodas. México me debe mucho y tú la vas a pagar todas. Si no hace bien. Que no quiere hacerlo. En él no está en el norte. Aquí somos pobres los destruidos del norte. Lo que hace es ser mejor que yo el sello en tu pasaporte. No hables de países porque voy a hacer que reces. Al mismo Ecuador te voy a hacer que te regreses. México te la debe, hermano. Voy a hacer que reces. Después te voy a pagar hasta con los intereses. Que mejor no se atraviese. Este es el Diego. Le voy a pintar la S. Más no por Superman. Pues me pasa que aunque pese. Esta es la creptonita que te hace daño a veces. Si no hace daño a veces lo repiento. Joy que eres malo. No tiene talento. Paga con intereses. Dice en este evento. Tu manager te puso aquí tan solo por el 15%. Esta es la movida. Joy que eres malo. Tú a mí no me abusivas. Abel perdió pero la Inter ya no está perdida. Hoy me vuelvo tu papá y juego con mi última vida. Bien Diego. Pero no le alcanzó. No le alcanzaba ya. Muy bien Joy que respondiendo. Estuvo muy ingenioso la verdad el mexicano. Y bien, bien, bien Joy que. Clarísima de Joy que. Tenía. Es que salió con una confianza. Lo hizo muy bien. Señoras y señores. Arty. Haz un conteo que quede para la historia. Vamos gente. Todo este lado. Arriba. En tres. Dos. Dos. Se la lleva Joy. Clarísimo. Ok. Todos de acuerdo. Unánime. Se la lleva el Mexa. Para mí. Sorfresón. Yo me sabe que se lleva en primera. Cerrando Docas. Fue el primero que me tapó. Los cinco hermanos. Muy, muy bien. Diego. Diego. Ok. Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción.